Pasado el sábado, María Magdalena y otra mujer caminaron hacia la tumba de Jesús y no lo encontraron. Vieron a un hombre cerca de su tumba y él les dijo, no teman, Jesús ha resucitado, vayan a dar la buena nueva. Fueron a avisarle a Pedro. Pedro, Jesús ha resucitado. ¡Qué bendición! Y corrió y corrió, hasta encontrarse con María. María, el Señor ha cumplido su promesa, ¡ha resucitado! ¡Llévame con él! Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí no morirá. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Está vivo! Hijo, tú estás vivo. Hijo, y enunciado a mis hermanos que he resucitado, que la paz esté con ustedes. ¡Viva Jesús resucitado en nuestros corazones!